Pues hoy os traigo la pedazo de rutina de 56 series de brazos, 56 series de brazos y como siempre digo, no la hagáis, no la hagáis porque es una barbaridad, una puta locura yo pues bueno, he hecho una... hice una adaptación para la rutina, para hacerla, la hice tres semanas y ya está, esta es la última semana que la hago y ya pues bajaré intensidad y tal como siempre digo, podéis fijaros el ejercicio, pero esto es una puta locura en total pues es de una hora y media a casi dos horas intensos, sin casi descanso espero que lo disfrutéis, abajo iréis viendo todo el recuento de la serie, de las que lleve y como siempre os digo, pues suscribiros, si no lo estáis, por aquí abajo a la derecha lo tenéis el botoncito rojo, solo hace falta una cuenta de Gmail que la tiene prácticamente todo el mundo y os suscribís y ya podéis ver todos mis vídeos y si le dais a la campanita que está al lado pues avisará el móvil con una... con una notificación así que nada más chicos, vamos al lío, espero que disfrutéis el vídeo y no lo hagas Am I safe for walking out on us? Or am I losing touch? Too many games, now all our trips are lost Oh, luck was not enough I opened my eyes Tonight I feel like we can't I opened my eyes Tonight I feel like we can't 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!